Hola, hola, estimados alumnos, bienvenidos nuevamente a este intensivo de enterizo. En esta oportunidad realizaremos el trazo de este bellísimo enterizo de moda. Nos damos cuenta que es un enterizo cruzado, obviamente se nota que la parte del frente está forrada porque la estructura o el cuerpo de este o de esta blusa para que se sostenga está por dentro. La manga es una manga de moda, una manga sin hombro, plisada. También vemos que es un pantalón que llega hasta la cintura y que en la parte delantera no se observa ningún tipo de pinza. Vemos que es un pantalón palaxo y que además tiene un cinturón que puede ser externo o puede estar incluido según el gusto. Empezamos calcando la plantilla delantera del básico de enterizo. Esta clase es la número uno de la lista de reproducción intensivo de enterizo. Bueno, empezamos programando la altura del corte princesa que va a tener la estructura de esta blusa, ¿ya? O sea, el forro. Lo primero que vamos a realizar va a ser el forro. Entonces, yo voy a medirla más o menos a una altura de 12 centímetros, pero recuerdo nuevamente que esto no es una medida estándar. Cada quien puede colocar la altura según su gusto. Marcamos el alto de imperio y con esta medida también vamos a realizar el radio del busto. El radio del busto se realiza, como ya les había explicado anteriormente, para poder lograr un escote correcto. Habiendo trazado el radio del busto, vamos a realizar los asentamientos de copa. Sacamos 2 centímetros por este lado y sacamos 1 centímetro acá. Luego unimos los puntos con el punto de busto. Realizamos asentamiento de imperio sacando 1.5 por cada una de las líneas de pinza a la altura del alto de imperio, obviamente, y unimos los puntos. unimos estos dos puntos. Trasladamos el punto de busto hacia el centro de la blusa y aquí vamos a formar el escote corazón o redondo para el forro. El corte número 1 del forro se saca centro doble y el corte número 2 se corta dos veces. Vamos a darle 1 centímetro de holgura que siempre se da cuando hacemos asentamiento de imperio. Debemos suavizar esta pieza, así que vamos a calcular más o menos la altura de la línea para poderlo suavizar. Vamos a hacerlo más o menos a la mitad del costado y calculamos aquí para poder hacer el corte y suavizar esta pieza. Teniendo la lista debemos hacer líneas de seña en el punto de busto y en esta unión. Voy a armar el forro para partir de allí en el punto de busto y en el punto de busto y en el punto de busto. Voy a armar el forro para partir de allí en el punto de busto. Voy a armar el forro para partir de allí en el punto de busto y en el punto de busto. Es importante marcar esta seña, como lo dije anteriormente, pues para poder que la unión nos coordine. Ahora rediseñamos el escote para poder que nos quede mejor. Entonces, lo que debemos hacer es que con una regla del centro a la sisa vamos a unificar y vamos a eliminar el sobrante. Sobre un papel en blanco tratamos de marcar de la manera más precisa este molde que nos resultó. Vamos a programar la altura por el costado de esta pieza, más o menos un poco más abajo del imperio. Podemos ver acá en el diseño que este cruce baja hasta un centímetro más o menos del imperio para llegar al costado. Asimismo, vamos a tratar de hacerlo acá. Entonces, este centro lo vamos a llevar así, para que esta pieza calce justo debajo del pecho. Esta pieza debe tener un asentamiento en este punto de 2 centímetros para que no se sople. Entonces, ¿qué hacemos? Marcamos 2 centímetros como se está viendo y lo llevamos a la cintura con una línea diagonal. Aquí se puede ver cómo nos calza justamente la pieza por debajo del pecho. Ahora, voy a hacer lo mismo con la otra pieza y debe calzar debajo del pecho igualmente. Este sería el resultado y de aquí parte la manga plizada. En otras clases, yo ya les he enseñado a realizar el pantalón palaxo trasladando la pinza, así que aquí no lo voy a explicar. Marcamos desde la sisa hacia arriba por delantero y espalda la altura que le dimos al corte princesa en la blusa. Luego de marcarlo, trazamos una línea y le quitamos el hombro, por decirlo así, a esta. Cortaré esta manga por el centro para darle volumen. Voy a realizar un rectángulo que mida 12 centímetros. A este rectángulo le voy a trazar una línea en la mitad y de ahí voy a unir las piezas de la manga, como se observa. Cortaré las piezas de la manga. ¡Suscríbete! En la línea eje de manga vamos a programar la altura del final del pliegue. Esto es a gusto personal. Ustedes deciden cuántos pliegues le ponen a la manga y a qué altura lo dejan. Por eso no les doy números en esta manga. Enumeramos cada uno de los cortes porque ahorita debemos cortarlos para poder darle la profundidad del pliegue a cada uno. En esta oportunidad yo utilizaré 3 centímetros, pero como les dije todo esto es a gusto personal. Si ustedes quieren un pliegue más profundo pueden darle más centímetros. Vamos a armar de abajo hacia arriba. Entonces pego el bajo de la manga en un papel y así como se observa voy dándole la profundidad del pliegue a cada corte. Yo estoy poniendo 3 centímetros, pero esto es a gusto personal. Si ustedes quieren un pliegue más profundo pueden dar 4 o 5 centímetros dependiendo del volumen que quieren en la manga. Prolongo el eje de manga para que se me haga más fácil la unión de los cortes. Y así voy pegando cada uno dejando de margen la profundidad del pliegue. Y así voy pegando cada uno dejando de margen la profundidad del pliegue. Para que me quede más fácil entonces yo con la misma manga voy a volver a trazar la sisa. Y así poder acomodar nuevamente esta. Porque al construir los pliegues que están precisamente en la sisa se malforma un poco. Entonces yo que hago con el mismo molde vuelvo a marcar la sisa y me queda así. Así hago en los dos lados. Y este sería el resultado. Obviamente en papel no se va a ver tan bien como se ve en la tela. Pues porque el papel es muy difícil de manejar. Pero pues esta es la manera de hacer una manga plizada en sisa. Bueno, yo ya tengo lista la espalda calcada y tengo prolongada la línea del eje de pinza para poder hacer el traslado y realizar el palaxo. Este diseño requiere el cierre en la espalda. Así que de la cintura hacia abajo por el tiro vamos a marcar 20 centímetros. Y el cierre debe abrir de esta forma. La pinza de la blusa la vamos a eliminar porque vamos a realizar un escote extraple. Entonces sacamos un centímetro por cada uno de los lados de la pinza. Y este punto lo vamos a llevar a la cintura donde muere la pinza. Automáticamente la espalda queda partida en corte 1 y corte 2. Por la sisa subimos los 12 centímetros que le dimos de altura al corte princesa en el delantero. Pues eso mismo debe de ir en la espalda. Lo marcamos. Y luego realizamos el escote de la espalda. Ya aquí es a gusto personal. Si ustedes quieren lo realizan con una semicurva o si quieren lo realizan de forma diagonal. Bueno, aquí ya está la creatividad de cada una. Prolongamos esta pinza hasta el escote que hicimos anteriormente. Y marcamos los cortes. Corte 1 y corte 2. Y pues nos damos cuenta que esta pinza va eliminada. Dependiendo del tipo de cierre que le vamos a poner. Son los centímetros de costura que damos. En este caso yo voy a dejar 2 centímetros de valor de costura para colocarle un cierre normal. El escote de la espalda se puede terminar con sesgo. Aunque ustedes escogen la manera de terminar sus prendas. Pero sesgo es una forma muy bonita de terminar una prenda. Además de que es más práctico. Bueno, aquí se hace el traslado de pinza para hacer el palaxo. Ustedes ya saben esto, así que no lo voy a explicar. Y así quedaría la parte de la espalda armada. Yo ya uní en este caso el pantalón palaxo con la parte de la espalda de la blusa. Y la parte delantera quedaría más o menos así. Así quedaría la manga plisada, puesta en el enterizo. Y pues si en papel se ve agradable, en tela se ve mucho más hermoso. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado hasta el final de la clase. Espero que esta sea de mucha utilidad para cada uno de ustedes. Y que puedan tomar cada uno de los tips y de las técnicas que hay en ella. Para que puedan llegar al nivel de profesionalismo que ustedes están buscando. Les quiero muchísimo. Les invito a que me sigan en mis otras redes sociales. Nos vemos en una próxima clase. Chao, chao. Adiós.